11.44 minutos y te cuento que mañana domingo hay un importante encuentro de autos clásicos. Por eso es que estamos en comunicación con Yael Morales. Hola, buenos días, Yael. Hola, ¿cómo andamos? Buenos días. Buenos días, Fabiana te saluda aquí de Ciudad FM 90.5. ¿Cómo andamos, Fabiana? Todo bien, Yael. La comunicación, para que nos cuentes un poquito sobre este encuentro de autos clásicos que va a tener lugar mañana, como yo adelantaba, en el Polideportivo aquí de Rivadavia. Exactamente, exactamente. Ahí llevaremos un par de autos clásicos. Bueno, nosotros somos del Mendoza Falcon Club. Sí. Y bueno, queríamos brindar a los chicos ahí del Polideportivo, los que se vayan acercando, llevamos un chocolatito, algunas golosanitas por el Día del Niño. Bien. Y contame, Yael, ¿qué marcas son las que participan? ¿Cómo es que se organiza este encuentro de autos clásicos? ¿Con qué nos encontramos? Ajá, hemos contactado con varios chicos, con varios clubes, viste, que tenemos a mano, viste, con algunos chicos del Chevrolet, con algunos chicos del Dodger, en todos los autos clásicos, seis cilindros, bueno, y también algunos Tauros, y también algunas Ford F100, se van a presentar mañana, ajá, como para dar un lindo espectáculo, como para estar ahí y pasar el día tranquilo. Bien. Esto se va a llevar adelante a partir de las 11 horas y hasta... Hasta las 18 vamos a estar. Bien, hasta las 18. ¿Qué encontramos allí, aparte de autos clásicos y demás? También nos han confirmado los chicos de Hook Track, y bueno, y nos han confirmado también los chicos, los artesanos, van a estar ahí con sus cosas, bueno, y tratando de vender algunas cositas que tienen ellos, así que... y bueno, me han confirmado mucha gente, viste, pero bueno, todavía no me han confirmado, así que estamos ahí a la espera. Estamos en proceso. Bien. Ajá, exactamente. Yael, ¿mañana entonces está permitido para sacarse la fotito y todo lo demás allí en este encuentro? No, no, permitido. Ahí va a estar un chico también de fotocabina, el que se quiere sacar fotito. Los niños ahí, eso van a estar ahí, presentes ahí también. Bien, así que un lindo momento para todos los amantes de los motores. ¿Podríamos decir? Exacto, de los autos clásicos, de los autos que tenemos acá en Argentina. Bien, bien, autos clásicos para que puedan entonces acercarse allí al polideportivo de Rivadavia a partir de las 11 de la mañana, participar de todas las actividades que tienen previstas y de paso venirse con la fotito. Exactamente. Bien. Bueno, Yael, agradecemos esta comunicación y que mañana sea una linda jornada entonces. Eso es lo que apuntamos, que esté un lindo día y bueno, y disfrutar y bueno, y que los chicos la pasen bien. Bien. Para ello lo estamos haciendo las cosas. Bien, esto es totalmente gratuito, Yael, ¿verdad? Es totalmente gratuito, ajá, exactamente. Bien, bien. Entonces, nos encontraremos allí, en el polideportivo de Rivadavia a partir de las 11 y hasta las 18. Exactamente. Bien. Yael, agradecemos mucho esta comunicación con Ciudad FM y deseamos que sea, como te decía hace ratito, una linda jornada mañana. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Muchísimas gracias por la comunicación. Bien. Hasta luego entonces. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bien. Pasaba así entonces el señor Yael Morales, que es el organizador de Mendoza Falcon Club y que mañana, como te decía hace un ratito, va a estar este encuentro de autos clásicos en el polideportivo de Rivadavia. A partir de las 11 horas y hasta las 18 vas a encontrar allí este lindo evento para que puedas asistir. El pronóstico va a acompañar, así que no hayas excusas para no estar. Seguimos escuchando a Aero Smith y eso sería, Fer, un hoyo en mi alma. No me hagas decirlo en inglés. Es Hall and my soul. Bueno, bueno, así, ponele, un hoyo en mi alma. El videoclip de este tema presenta a un joven que es permanentemente acosado por sus compañeros de clase y escucha lo que hace. Su gran inteligencia le permite diseñar una máquina para crear a la mujer de sus sueños. Pero, ¿qué pasa después? Crea dos hermosas mujeres y rápidamente ellas lo engañan con sus mismos compañeros de clase. Una chica del instituto que siempre ha estado interesada en él, se entera de esto y logra evitar que ponga nuevamente en marcha el experimento. Un hermoso tema de Aero Smith. ¡Gracias por ver el video!